12 de la tarde, me saludas a tu madre. Esta canción que está como más bien inspirada en esos momentos difíciles en los que uno está en una relación y la mujer, la mamá, ¿la defiende? Híjole, yo creo que, no tanto que lo defienda, fíjate que en realidad el videoclip estaba planeado para que la suegra se viniera a brindar conmigo. O sea, apoyar el dinero. Claro, exacto, para allá iba la canción. Ah, ¿y qué pasó? Para allá iba, pero se vio. Sí, la llamamos mejor, porque se puso ahí la cosa medio tensa. Medio tensa, este, no, y terminamos haciendo un videoclip, este, vamos a decirlo de playback, o sea, sencillo, musical, nada más. Muy real. Porque, sí, porque meternos a la historia se iban a herir muchas susceptibilidades varolines, entonces mejor ahí la dejamos. Bueno, eso sí, te iba a tocar ese tema, porque por lo menos aquí en Colombia, digamos que la música tradicional colombiana es el bañanat, que obviamente ustedes la conocen internacionalmente por varios artistas masculinos, básicamente. Sí, pero asimismo, también nosotros conocemos a muchos que popularmente mariachi, norteño, corrido, es muy de hombres. Pero que las mujeres empiecen a estar en este género, para ustedes ha sido como una lucha constante, como ha sido este progreso de reconocimiento frente a esta música. Mira, fíjate que los años atrás, no vamos a hablar de cuántos años, pero las mujeres eran muy fuertes en la música de mariachi. Estamos hablando de María Mendoza, Luchavilla, y incluso más para acá, Estela Núñez, o sea, te estoy hablando de figuras en México, no sé si acá. Sí, muy, muy reconoce ellas. Flor Cimestre, por supuesto, o sea, eran estrellas imponentes en la música de mariachi. Bueno, se fueron perdiendo esas figuras, desgraciadamente, y empiezan a dominar los hombres del régimen mexicano, y hablamos regional mexicano, banda y mariachi, que empiezan a dominar los hombres, y después llegan las mujeres a querer imponer también su ley, a recuperar el trono. Exactamente, sugerían a Reyes, Graciela Beltrán, bueno, Jenny Rivera, que fueron como las más grandes en su momento, y actualmente hay una oleada de mujeres en el régimen de México y Estados Unidos. Lo que pasa es que, mira, ya tengo el asiento colombiano, ¿viste? ¿Viste? Se pega, perdón. Mira, y a mí, ya, ya, y yo ya estoy hablando así como neta, mexicano, o sea, Sí, claro, es que no sé. Se va a dar, ya me quedo güera. Es neta. Ya, le mando. Algo así, ¿no? Algo así. Entonces, en México y en Estados Unidos hay un movimiento de mujeres del regional que supuestamente se apoyan entre sí, pero honestamente es que no. O sea... Eso te iba a preguntar, ¿cómo es ese apoyo? Porque ya vemos que hay muchos artistas representativas femeninas en las que nosotros las hemos visto tanto nacional como internacionalmente con su género, con su música. ¿Cómo es este apoyo entre ustedes en este género femenino? ¿O el género masculino también las apoya a ustedes? Fíjate que el género masculino, pues, sí está abierto a la posibilidad, por ejemplo, de hacer las colaboraciones, ¿no? Los fíjate, pero como ellos, ahora sí que como buenos hombres, ¿no? No se digan, ay, ay, ustedes abranse de la greña y la ruenda de mujeres allá y nosotros seguimos con nuestra chambre y nos sigue yendo bien. Esa es la verdad. Ay, te digo, hay colectivos de mujeres artistas del regional que supuestamente están haciendo movimientos a favor de la mujer del regional. Pero en realidad no, en realidad no es así. Y surgen nuevas figuras y ya sabes, ponen pie. O sea, no te dejan subir. Entonces, yo creo que no es tanto solamente de la música. Así somos las mujeres. Bueno, pues, cuesta un trabajo. Cuesta un poco, cuesta un poco, pero yo creo que aquí en este momento podríamos decir que les vamos a dar unos tips. Porque el empoderamiento colombiano de las mujeres de música popular, usted no se imagina, Ángela, cómo se ha vuelto y se ha vuelto, porque también a nosotros nos hemos acostumbrado, digamos, yo crecí con todo este género mariachi popular, hombre. Y es que no se podía escuchar o no se podía ver una mujer cantando esto porque decía, por Dios, ¿cómo le vas a tratar mal a los hombres? No, no, no. Ahora no, ahora uno le habla como debe ser y no se deja. A través de la música, por supuesto, y pues muchas mujeres nos hemos identificado y hemos apoyado este género. Y además, también a las que vienen, por lo menos como ustedes, como Pablo Preciado, como Jenny Rivera, que siempre han estado como ahí y nos han dicho, hombre, este rato de dos patas y así sencillamente, nos han hecho ver que las mujeres también tenemos derecho a decir lo que pensamos y a no estar de acuerdo en lo que está pasando. Entonces, por lo menos en este momento queremos saber si... Tenemos una gira de promociones. Obviamente que estás en este momento acá en Colombia. Pero además de eso, también vas a tener shows y presentaciones. Queremos verte en el escenario. Queremos saber cómo son tus shows. Sí, claro. Bueno, justamente... ¿Qué tan duro me van a tratar los colombianos? Bueno, va a haber que llevarse unos cuantos curitas, un cuantos hielitos, porque sí les van a doler las pedradas. Tengo show en Garagoa y en Isa. El día 30 en Garagoa y el 1 de diciembre en Isa. Ahí está. ¿Tenemos el dato? Eso es acá en la ciudad de Bogotá. En Boyacá. En Boyacá. En Garagoa, Boyacá. Isa, Boyacá. Ambas. El 30 y el primero, obviamente, ya estudias shows por la noche. Estamos hablando a partir de las 9 en adelante. O sea, prepárese con un buen traguito y prepare y allá el codo para que empiece. Vea, eso es para usted. Sí, claro. Y es que es divertidísimo porque estoy cantando y te lo juro que veo a la señora escurriando el marido. Como, hey, escuche. Eso es el arico. Eso es el arico. Lo teníamos ahí espiándonos en la casa. Entonces, acá tengo esos dos shows hasta ahorita. Yo termino esa semana de promoción que hemos andado con muchísimo trabajo. Cerramos con los shows. Y bueno, me regreso a Guadalajara porque tenemos shows en México y tenemos shows también en Estados Unidos. O sea, que si usted quiere aprovechar, tiene que irse para Boyacá, que no queda tampoco tan lejos. Sí, no, no. Para que el 30 y el primero, si no alcanzó a ir a un sitio, va al otro, por supuesto, en Boyacá. Y así mismo va a disfrutar de este cuarto de algo porque además de que tienes este nuevo sencillo que es el que estás promocionando, Me Saludas a Tu Madre, de este cuarto álbum titulado No Estoy Sola, hay más sorpresas. Claro, bueno. Tenemos más sorpresas. No Estoy Sola es un día que, curiosamente, el sencillo es con banda, pero en el álbum viene la versión mariachi porque el disco es de mariachi, No Estoy Sola es de mariachi, que fue con el que nos tenemos que, aparte del sencillo Me Saludas a Tu Madre, hay que ir a Colombia con un disco de mariachi y se llama No Estoy Sola. O sea, tenemos las dos opciones para que si usted lo quiere, con más movimiento y como con más... Es más, vamos a ponerla así. Si usted de verdad le va a aventar la mentada, póngasela con banda. Si usted está muy tierno, si es un saludo, si es un saludo para su exsuegra, póngasela con mariachi. Ahí está, vea, Ángela le tiene de los dos para que usted quede contenta y quede como una dama frente a su exsuegra. Así nomasito, y si usted tiene una suegra así que tanto sobreprotege al niño, pues ahí viene, llévesela también. Este 30 y este 1 de diciembre con banda para que escuche obviamente a Ángela. Ángela, tus redes sociales rápidamente para que empiecen a seguir. Claro que sí, mis redes sociales en Instagram, Ángela Vero Oficial, pegadito, Ángela Vero Oficial con una sola O. En YouTube me encuentran como Ángela Vero Oficial, hay que acentuar la primera O. Ángela Vero Oficial en Facebook, igual, Ángela Vero. Y, por supuesto, estoy en todas las plataformas digitales, en absolutamente todas. Así que ya pueden empezar a descargar en todas las plataformas digitales de música, no solo el álbum, sino también este nuevo sencillo, con el que yo sé que más de uno se va con tres traguitos. Va a decirle, esto también se va a la que un hombre se la diga, ¿no? Claro, a la suegra. Sí, sí, claro que sí. Porque no falta la mujer, la mamá, que es muy metelona con la niña y se mete en una relación del niño, ¿sí o no? Así es, así es, también se puede, también se puede diga. Así es, bueno, ahí en el canal de YouTube, Ángela Vero Oficial, está el karaoke para que hasta los hombres corren en la pista, en la borrachera con los amigos. Ay, apócame este karaoke. Sí, 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 sí. Yo al público le doy todas las herramientas para que se desquiten. Bueno, pues entonces ya saben, nos vamos entonces a escuchar más de Ángela, por favor. Pero además, también tenemos grandes sorpresas, así que tienen que estar muy pendientes porque vamos a tener alguna entradita, regalemosle una de nuestros oyentes de Boyacá. Ahí está. ¿Qué regalamos? Una entradita. O sea, entran o cómo es, uno tiene que pagar boleta o sencillamente allá van. Hay que pagar boletitos, ¿cierto? Pero está súper accesible, súper accesible. Así que ahí le vamos a poner la información a todas las redes sociales para que puedan acceder sin problema. Bueno, ahí está entonces para que la sigan rápidamente en las redes sociales de Instagram, arroba Ángela Vero Oficial. Y nos vamos con otra canción, mi querido Gio, también de Ángela. Te pago y te vas. Oiga, pero a usted sí le pega duro, ¿no? Bueno, bueno, a todas estas mujeres que nos gusta decirle las cosas y le cantamos la tabla a los hombres a través de la buena música y qué mejor que en la voz de Ángela Vero. ¿Cómo es que dicen? Te pago y te. ¡Ah, carajo! ¡Oh! ¡Ah, carajo! ¡Oh!